¡Viva la Virgen de las Lleves! ¡Viva la Virgen de las Lleves! ¡Viva la Virgen de las Lleves! ¡Viva la vida entre las llaves! ¡Viva! ¡Viva la vida entre las llaves! ¡Viva! ¡Viva la sonrisa del Vuelvo Agosto! ¡Viva! ¡Viva la reina de la Jarope! ¡Viva! ¡Viva la calle que te ve treparse! ¡Viva! ¡Viva la vida entre las llaves! ¡Viva! ¡Viva la vida entre las llaves! ¡Viva! ¡Viva la paz del Dios! ¡Viva! 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 ¡Viva la paz del Dios! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva la madre de Dios! ¡Viva! 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 Gracias.